Con información de los organismos y entes de control de nuestro país. Actualmente nosotros contamos con información de más de 100 instituciones, entre instituciones y entes del Estado. Les decía que parte de nuestros servicios es notificar al personal designado en cuanto a la información que se ha subido a la plataforma. Y a través de, en este caso, docentes y administrativos financieros, hacerles saber a los demás usuarios de la comunidad universitaria que virtuales se actualizan. Esto lo hacemos a través de un correo electrónico que es más o menos con esta estructura del que van a recibir. El correo que estamos revisando es el del día de ayer, en el cual nosotros como primera, como primera parte vamos a incluir un flyer en donde le estamos avisando de los eventos que se están, están por realizarse o que se van a realizar. O alguna información de carácter importante que es necesario hacerles notar a cada uno de ustedes como usuarios virtuales. En este caso, nosotros hemos incluido la invitación para el evento webinar que vamos a estar realizando el día de hoy de seis a siete, al cual les vamos a hacer llegar la invitación. El tema es la inteligencia artificial para la invitación. Como siguiente, vamos a hacer énfasis en la, en una de las, de los, de las actualizaciones subidas en el correo anterior, dándole un poquito de importancia y como recordándoles lo que se dio en el correo anterior. De igual manera, toda esta información ya consta, está subida en, en cada una de las carpetas a la que, a la que pertenece dentro de virtuales. Avanzando en la estructura de nuestro correo, hemos puesto la información generada en el día, en cada una de las sesiones. Por ejemplo, aquí estamos poniendo de la superintendencia de bancos con un pequeño resumen y el, el enlace que le va a permitir desde el correo ingresar directamente a la plataforma. Si es que usted ya está logriado en virtuales. Obviamente, si es docente o personal administrativo financiero. Los, los estudiantes, como les indicaba, ellos se van a actualizar a través del comentario que les haga el profesor en sus, en sus clases. Ya, y dentro del correo también nosotros hemos puesto un efeméride para, para hacer énfasis en alguna de las, de, de las fechas importantes o un recordatorio que, que se esté, que se esté pasando el día, pues, por así decirlo. Y también van a tener siempre, eh, la información de nuestros contactos, si es que en el caso necesiten hacer una consulta puntual o tienen algún requerimiento con respecto al manejo y uso de la plataforma que estamos dispuestos para ayudarles cuando ustedes necesiten. Ya. Eh, como les decía, Bitolec tiene una estructura muy, muy amigable, muy fácil de utilizar. Y vamos a ver, eh, en, en este momento la estructura de nuestra plataforma. Ya, eh, para ingresarse ustedes lo van a hacer directamente desde el portal de la biblioteca con las credenciales que les han, les han otorgado. Dentro de nuestra plataforma nosotros hemos puesto una, una distribución muy bien ubicada de todo lo que es el contenido de Bitolec. Eh, está de fácil, de fácil acceso para que puedan los usuarios interactuar de una manera más ágil y eficiente. De primera mano, lo que vamos a ver es el árbol de contenidos, las, las sus carpetas que contiene. Y en el lado, en el siguiente, la siguiente parte nosotros vamos a aderizar el, un informativo del boletín diario. Esto quiere decir que las personas que no reciben, por ejemplo, en este caso los estudiantes o otras, o otros usuarios de la, de la comunidad universitaria no tienen acceso al correo, pero dentro de la plataforma, ustedes van a revisar en esta parte la información que va a ser subida, eh, o que se está subiendo el día de hoy, la que se va a notificar también a través del correo electrónico. Del historial ya vamos a hablar más adelante porque esto se va generando según vamos interactuando en nuestra plataforma. Hemos puesto unos botones, eh, muy importantes aquí, que es de los boletines diarios, que es la parte de aquí, y el perfil de la institución. Pero en esta, en esta vez vamos a revisar todo lo que es el árbol de contenido. Eh, como, como parte muy importante de nuestro servicio, nosotros atendemos mucho la parte de la normativa contable y la normativa de auditoría. Eh, para, antes de seguir avanzando, mientras, si, les repito nuevamente, si ustedes tienen alguna consulta con respecto al manejo del uso de la plataforma, por favor, me la hacen saber. Y si tienen alguna consulta puntual a través del chat o del correo electrónico que ya les indicamos, puede, pueden hacernos llegar y nosotros, eh, de la misma manera les vamos a hacer llegar la, la respuesta con las bases legales para su respaldo. Dentro de la carpeta, eh, de normativa contable, ustedes van a encontrar muy bien ubicadas las, las subcarpetas con la, con la normativa contable. Hemos puesto las normas, costo de control interno, las FAS, una guía de Miller, la que les va a permitir, a manera de revisión, poder, poder acceder a la información que está colgada. Ya, eh, también, eh, a manera de informativo hemos puesto, a forma, a manera de histórico, las normas ecuatorianas de contabilidad y auditoría. Eh, las normas mías, las mías normas internacionales de auditoría. Toda la información que nosotros vamos a revisar dentro de VirtualEx está subido, eh, los documentos en formato PDF para poder facilitar el uso, la interacción de los usuarios, eh, dentro del, del documento. En la parte, en la parte derecha de la pantalla, ustedes van a poder, eh, abrir cada uno de los documentos. La normativa que está subida dentro de VirtualEx está traducida y es información oficial obtenida de la, de las fuentes emisoras. Eh, dentro de cada uno de los documentos, estos botones les va a permitir hacer una lectura de los títulos y abrir, abrir cada uno de los documentos para poder revisar y descargar. ¿Bien? Eh, como nosotros ya venimos trabajando con la universidad, ustedes ya conocían algunas de las funciones que tienen, eh, VirtualEx, pero en este caso nosotros hemos incluido para facilitar el uso, la interacción de los, de, de los usuarios con la plataforma, el, el visor web, el lector de títulos y este botón que es nuevo que le sirve para copiar todo, todo el, el enlace y poder, poderlo pegar dentro del navegador y ustedes poder descargar el documento si es que necesitan. El, el, el visor web les va a permitir tener de una forma más amplia que todo esto vamos a ir, mientras vamos avanzando vamos a ir revisando cómo, cómo cada uno de los botones van a facilitar el uso de nuestro, de nuestra plataforma diariamente. Ya, inclusive dentro de, dentro de la plataforma ustedes van a poder revisar unos filtros de búsquedas, lo que les va a permitir hacer unas búsquedas dentro del documento y también de, eh, dentro de los títulos y los documentos. Aquí nosotros ya tenemos puestas las normas internacionales de información financiera, las NIF producidas y las de uso para el dos mil veintitrés. Eh, aquí ustedes van a encontrar la, muy bien diferenciadas la, la información. Para que puedan, para que puedan descargar, van a tener las NIF para pines, las NIF veinte veintitrés y cada año van a tener los aspectos, las modificaciones y los informativos que la IFAS nos hace llegar a través de, a través de la, de las NIF. Ya, como ustedes vieron, los documentos se descargan, se descargan o vamos a poder revisar en la parte, en esta parte, toda la, toda la información que contiene cada una de las, de las carpetas. Ya, por ejemplo, ahorita abrimos un, un documento, una NIF y vamos a, vamos a descargar, vamos a abrirle en, en web para que ustedes puedan visualizar de mejor manera la información. Y por, y para que podamos revisar las, las funciones que han sido activadas dentro de cada uno de los documentos. Ya. Como les decía, eh, cada uno de los documentos están, eh, son descargables, eh, están en formato PDF para permitirles, eh, hacer muchas cosas dentro del documento. Hacer copias, copia y pega, de, pegar la información que a ustedes les interese dentro del, 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 del documento que hemos buscado. Con el, con, con el buscador, con el buscador, eh, por filtro, este es un filtro de búsqueda dentro del, del documento. Por ejemplo, nosotros aquí vamos a poder escribir una, unas palabras o, o algunas frases que ustedes necesiten buscar dentro del documento. Yo le voy a poner, eh, adopción. Y aquí le va, le va a listar las coincidencias dentro del documento con la palabra que nosotros buscamos. No necesariamente usted lo puede poner. Este le busca con títulos, o con, perdón, con tildes o sin tildes y le va a permitir buscar. Dentro del, eh, de estas funciones del documento. Si les interesa, ustedes van a poder imprimir. Directamente en Word, eh, perdón, en PDF. Van a poder hacer, eh, van a poder descargarse, señalar, eh, resaltar. Resaltar y trabajar dentro del documento teniendo sus propias notas, si es que, si es que ese fuera el caso, ¿verdad? Y para salirnos y regresar a la plataforma, únicamente nos salimos del visor web y regresamos a la plataforma. Vamos a avanzar en, en, en cada, en las carpetas. También hemos puesto aquí para su, para su revisión y a manera de consulta la guía, la, la, la NIP, la NIP de uso. Esto es un, un, una, un resumen de lo que nosotros vamos a encontrar más arriba en la, en la, en la información de las normas que ya estamos realizando, que están dentro de las carpetas. También van a encontrar las declaraciones sobre la SAC como complemento a la información que tenemos. Y cada vez que hay alguna, alguna ajuste, alguna información, nosotros les vamos a hacer saber que, que la carpeta de la normativa se actualizó. Es la, es la carpeta que más, en más nosotros le manejamos, más la utilizamos, porque es de uso cotidiano, con las normas NIP, ustedes van a encontrar todo lo que van a poder hacer la contabilidad, como, como ahora los organismos de control nos exigen, ¿ya? Hemos puesto como parte muy importante y aportando a la, a la revisión, a la aplicación de las NIP, esta carpeta que son ejercicios trabajados en la, en las NIP, NIP. Obviamente aplicada la, 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 la parte, la parte legal, tributaria. Aquí les va a permitir a ustedes acceder a todos los, a todos los ejercicios. Estos ejercicios están trabajados en formato Excel para que ustedes puedan descargarse y trabajar directamente con la información, con su información, aplicando a sus intereses. Son ejercicios completos, son trabajados bajo la, 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 las normativas NIP y les van a permitir a ustedes aplicar, utilizar las fórmulas que se, que están trabajadas aquí y tienen la información de la, de la normativa, de la norma con la que se está trabajando. Aquí es muy importante y es fácil la interacción. Hemos puesto dentro de la plataforma, si es que a ustedes les interesa revisar el ejercicio a trabajarlo, lo descargan y lo aplican directamente. Pero si a ustedes solamente les interesa revisar, vamos a abrir el visor o directamente aquí y van a revisar de qué se trata la normativa, la base legal con la que fue trabajada y normalmente la parte de los ejercicios están subiéndose uno o dos ejercicios al mes o depende, 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 depende la, la, la necesidad, ¿no? Obviamente ustedes, ustedes pueden, ustedes pueden, como usuarios, pueden sugerir alguna aplicación de, en algún ejercicio de las NIP. Está demorando un poquito, tengo que cargar. Bueno, como les decía, aquí, y nosotros, nosotros les hemos puesto el, bueno, yo descargué. Un ejercicio de NIP 36, en la primera está la base legal, como, con qué norma se trabajó y una breve explicación del, del, vamos a ver el ejercicio. Aquí solamente es visor, no van a poder trabajar, pero no se va a poder ver las, 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 las fórmulas, las fórmulas, pero ya cuando ustedes se descarguen, el ejercicio van a poder revisar. Como les comentaba en la primera hoja, ustedes bien, ven en la descripción y aquí están las fórmulas, las, las de la aplicación como tal del ejercicio. Regresamos al, al, al sistema y vamos a ver qué tenemos dentro de, de esto. Algunos ejercicios podemos visitar dentro de la misma página que estamos consultando, hasta 100, 100 documentos para que ustedes puedan visualizar en una sola página los, los más, los más documentos que necesiten. Avanzando en nuestra, en la distribución de la, de la información dentro de DIPOALEX, hemos puesto como novedad y para ustedes, esta carpeta que es académico, esto ha sido a pedido de nuestros usuarios universitarios, en la cual ustedes van a encontrar las subcarpetas con información, desde la contabilidad más básica, porque, porque como ustedes saben, nosotros estamos orientando la información desde la, la, los usuarios desde los primeros años de contabilidad. Esto quiere decir que los chicos que están entrando a la universidad van a poder revisar los términos, la, la terminología básica de, de contabilidad, la, la aplicación desde cero, inclusive cómo, cómo, cómo manejar y cómo trabajar un plan de cuenta. Están graduando a los chicos en una, en un bachillerato universal o interno. Y aquí nosotros permitimos poner información muy, muy clave para empezar de, con conocimientos sólidos, la, la parte de la contabilidad o la aplicación de la, de la información. Hemos, para, para trabajar, trabajar todos y hablar en el mismo idioma, el diccionario, esta, esta carpeta es muy, muy importante, no, se está, se está demorando un poco en la, en la, en la, encargarse la información. En cargarse la información. Estamos con problemas de interno, disculpen. Como les decía, la información de los libros, la información que hemos subido. Ya, eh, también, eh, también, eh, también en esta carpeta se incluyen ejercicios de aplicación a la normativa. Estos son ejercicios prácticos para que los, los usuarios de estudiantes, docentes también, más, más para los estudiantes puedan aplicar la, 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 la contabilidad desde este. Eh, aquí van a encontrar desde el plan de cuentas y uno, y como sabemos nosotros, eh, el plan de cuentas tiene que trabajarse según la, cómo nos emite la superintendencia. Gracias. 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 Gracias.